...temporada, pero es un primer paso. Bueno, ante todo, muchas gracias. Bueno, sí, necesitábamos este triunfo para salir campeones, que es lo que todos queremos, trabajamos para eso. Este es nuestro primer paso. Bueno, ahora toca pasar de fase, o sea, cuarta de final. Y bueno, el objetivo final obviamente es campeonar el exoamericano y campeonar el campeonato, pero esto se va partido a partido. Debe ser complicado, ¿no? Manejar toda esta algarabía y toda esta, digamos, ruleta rusa de emociones que están viviendo, sobre todo en estos días. Sí, bueno, nos tocaba partidos muy complicados, muy claves. Este fue el primero y ahora viene Cali, ¿no? Que tenemos que esperarlo para pasar de fase y, bueno, seguir contentos y seguir avanzando, tanto como en el torneo, como en la Copa. Hoy fue, hoy lo conversaba con Bernardo Cuesta y me decía, hoy quizás no fue nuestro mejor partido, salió a relucir eso que teníamos que sacar en este tipo de encuentros. ¿Por qué se dio eso? ¿Pasó un poco de factura, la ansiedad, las ganas de cerrar el torneo? Sí, bueno, yo creo que fue ansiedad lo que nos pasó. Era un partido bastante importante para todos. Pero bueno, al final se dio un resultado. Bueno, esperábamos ganar, pero el empate tampoco no nos venía mal. Así que, bueno, aquí estamos y ya somos campeones. Hola, muchísimas gracias. Felicitaciones. Muy bien. A ver, vamos. Gracias por ver el video.